Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Esta es una de las mejores películas que he visto con el peor final. Básicamente es la historia de un hombre en sus cuarentas que quiere tener un hijo y consigue una muchacha de sus veintitantos años como una surrogate mother, se dice en inglés. Creo que un vientre del que le eres, como se traduce al idioma español. Y la historia es la relación que tienen ellos dos durante todos los eventos del embarazo. Porque se ve desde que tienen la entrevista en que él contrata a ella para que sea el vientre del killer. En realidad es una historia hermosa. En realidad es una historia que cuando el amigo de la muchacha le dice a ella en una conversación simplemente porque ustedes no estén teniendo relaciones sexuales no quiere decir que ustedes no tengan una relación bien grande. Y eso es la historia de la película. Porque ellos en ningún momento tienen una relación sexual, no son pareja, pero tienen una relación y es una historia de amor. Yo la vi como una historia de amor, la verdad, la relación que ellos forman. Ella que está prestándole que le va a dar vida al hijo de él. Son al mismo tiempo dos almas perdidas y solitarias que se encuentran en esta relación. Hay una parte en que él le dice I love you y ella le responde I love you. Vuelvo a decir, lo más bonito de la historia es que es una relación de amor, es una historia de amor sin que haya un encuentro sexual entre ellos. Y miren, lo que les dije al principio de que es una de las mejores películas con uno de los finales más feos, es porque en realidad creo de que la película explora cómo el sentimiento del amor pueden hacer de muchas formas. Pueden hacer a través de la amistad, que en realidad es lo que ellos tienen. No quiere decir que la historia de amor no pueda ser simplemente porque es una relación de amor, de amistad. Los personajes llegan a una compenetración de entenderse de uno al otro, de ella en un momento que quiere alejarse porque se da cuenta que se está acercando mucho a esta persona, pero que al final lo recibe y se forma esta relación que como dije desde un principio es tan bonita. Ha tenido una muy buena aceptación en la página de Rotten Tomatoes, porque vuelvo a decir, es una película muy bonita. Y el final, qué horrible final. Mire, le voy a dar un pequeño spoiler, aunque en realidad, pues el final no es nada del otro mundo. O sea, no hay ningún ángulo que alguna cosa no te espera. O sea, el final es previsible. O sea, el niño nace. Perdónenme, pero el niño nace porque es un principio de lo que vas a ver. El niño nace. O sea, si quieren, les voy a decir un poco del final, pero si quieren apáganlo, pero les voy a contar lo que no me gustó del final. La escena final, ya les he advertido, ¿ok? La escena final es el momento del parto. O sea, ellos están juntos, ellos se agarran de las manos, no se ve al niño, pero ellos están mirando a los ojos y el niño nace. Y se ven todos los esfuerzos que ella hace para que el niño nazca. Y justo cuando nace el niño llega lo peor de la película. Porque nace el niño, se miran a los ojos y después la toma. Él se va de la toma y la toma se queda en ella solamente solitaria. Te da esta sensación como que la mujer está abandonando, que la abandonan. Porque la toma se queda simplemente de ella. Que se queda mirando, que acaba de parir el niño y se escucha la voz del Oh, mi hijo, lo más maravilloso del mundo. Y la toma la deja en ella en soledad. Es como que ya te usé mujer, ya pariste el niño, ya quédate ahí sola. Da esa sensación, nos da una emoción bien fea. Porque como vuelvan a decir, no, no, es que ya nació el niño, pero van a seguir diciendo amigos. Esa no es la emoción que te da la toma final de la película. La toma final de la película la deja ella sola. Se escucha la voz lejana de él. Pero básicamente es la imagen de ella sola que queda en soledad. Que no se sabe qué va a pasar, pero la deja en la toma final. Te da esa emoción, esa sensación de soledad de ella. Porque nos deja la toma como que allá. Ya cumpliste tu función, ya pariste, ya. Ahí quedó, contigo ahí quedó. Quizás si en la toma final él hubiera regresado a la toma, quizás con el niño, quizás sin el niño. Y hubieran dado esa sensación final de que ellos van a mantener una relación no amorosa, olvídense de amorosa, sexual. Pero ya que has trabajado tanto, que ya que has metido tanto, y ya que lo has hecho tan bien esta historia de amor asexual entre ellos dos. O sea, al final fue contraproducente completamente. Porque nos da esta idea que la dejaste ahí abandonada y él ya va con su vida y ella ya fue usada. Ya parió, ya parió, ya cumpliste tu función. Esa es la emoción que da de final. Por eso digo que me quedó la sensación de una de las películas más bonitas que he visto con el peor final. Raramente critico a los directores porque yo no sé la cantidad de cosas que pasan detrás de cámaras. Pero la verdad es que un final en el que se le hubiera podido a él ver a él y regresar y que no se quede ella completamente soledad, creo que hubiera sido complementario con toda la historia que narraste durante toda la película. Así que nada, este es mi comentario de la película. Aún así vayan a verla. Es una película muy bonita. Es una película hermosa de ver la verdad. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganme un like. Síganme en mi canal de YouTube. Síganme en mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.